Este programa lo que hace es reducir un poco la brecha digital y aportar contenido audiovisual para los alumnos de la Escuela del Norte de nuestra provincia. Así que una alegría inmensa agradecerles profundamente a todos y les dejo la palabra a quienes hacen posible que esto suceda. Contenido educativo audiovisual. Justamente se habla de que el libro de texto muchas veces es instituido por lo audiovisual. Y qué mejor que complementar la acción de un Ministerio de Educación con la producción y con la difusión de contenido audiovisual de calidad relacionado con la educación. En este sentido, este programa, Escuela Plus, se va a extender en una primera etapa a 30 escuelas de la provincia. 30 escuelas que hemos nosotros seleccionado, tomando en cuenta la ubicación, la necesidad de conectividad y sobre todo también priorizando en ellas la posibilidad de darles al interior del norte de la provincia una mayor conectividad que es lo que lleva adelante. Vamos a tener a través de este convenio un acceso a material audiovisual educativo, informativo y cultural, producido obviamente por DirecTV. Es un paquete escuela que tiene sus propios materiales y además otros 30 canales educativos también que van a servir como insumo básico para la producción didáctica de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Así que, por supuesto, muy contentos con este convenio. En un año como este, que es complejo, poder realizar acciones que prioricen la educación, que mejoren la misma y que sobre todo lleven adelante esta idea de conectividad y de inclusión que llevamos adelante desde el Ministerio y desde la Gobernación, nos pone muy contentos. Me sumo a este, con gran alegría de sumar estas 30 escuelas. En enero nos reunimos ahí, en la Casa de Gobierno de Misiones, y llegamos a este acuerdo. Ahora vamos a poner la firma para concretar este sueño de estar presentes en Misiones. Hemos estado ya con el corazón de estar empezando el programa Escuela Plus en Misiones, no solamente nosotros como DirecTV, pero también todos los socios que representamos, Disney, Discovery, National Geographic, Takeoff Media, etcétera, y Turner. Y realmente para traer ese acervo, no solamente tecnológico, pero también obviamente de contenido audiovisual, como expresó el gobernador y el señor ministro, nosotros vamos a poner todo el empeño, toda la energía, todas las ganas, toda la apreciación, y traer los casi 14 años ya de experiencia que hemos tenido en la región para hacer con que este convenio empiece de forma calorosa como está, pero específicamente la ejecución del proyecto sea de la forma exitosa, la más exitosa posible. Y con eso cuente con todo nuestro empeño, desde el grupo no solamente local de Argentina, pero todo el grupo regional que también apoya el programa Escuela Plus, y estará apoyando con mucha demencia y con mucho cariño. Primero quiero agradecer al ministro de Educación y Ciencia de la provincia, Miguel Sedóf, agradecer a mi compañero de trabajo, el vicegobernador de la provincia, el doctor Carlos Arce, agradecer al presidente, la honorable Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, el ingeniero Carlos Rovira, por haber dado la oportunidad que a través de nuestra diputada provincial, Soledad Balán, nosotros vayamos avanzando desde las áreas legislativas y ejecutivas en la provincia en un convenio que es muy importante. Soledad, muchísimas gracias a vos, y quiero agradecer particularmente a toda la responsabilidad social empresaria de DirecTV en la Argentina y en la región. Yo voy a ser muy claro con lo que siempre digo de nuestra provincia, y por qué es tan importante que hoy nosotros podamos firmar este convenio en el concepto de la conectividad, pero también en el concepto de los contenidos educativos. Desde que comencé mi gestión, en todas las mesas que me pude sentar a hablar de soberanía, lo hice con la firme convicción de que en nuestra provincia no solamente la soberanía se defiende en materia de las fuerzas, sino también se la sostiene con la educación. Y se la sostiene hoy, en estos tiempos modernos, con la conectividad. Cuando hablaba recién con el ministro, con Soledad y con el vicegobernador, y me explicaban que esta posibilidad de tener paquetes educativos en 30 escuelas de la zona del Alto Uruguay, por ejemplo, o en las zonas limítrofes, significa claramente la pisada fuerte de un Estado, de un gobierno, con su soberanía. Algo que hace cientos y cientos de años, nuestros colonos, nuestros pioneros que llegaron a la provincia, inmigrantes ellos, tenían que plantar la bandera argentina en un lugar donde era muy difícil hacerlo, porque al otro lado había un país, o hay un país. Había que levantar la bandera argentina en ese tiempo. Han pasado los años y todavía nuestra región del noreste de nuestra provincia sigue consumiendo productos educativos, redes de comunicación, de servicios de otros países, más particularmente de Brasil. Entonces es muy difícil en tiempos modernos poder llegar porque a muchas empresas de carácter privado no les resulta redituable ampliar su espectro a zonas donde quizás ellos consideran hay pocos usuarios, para la telefonía celular, para la televisión. Inclusive hasta la propia televisión argentina pública no llega a cubrir en esos lugares. Entonces el consumo se hace de las redes de otros países. Fue una de las presentaciones que hice ante el ENACOM para que el espectro de esa zona, donde hay muchos misioneros que necesitan integrar la conectividad, que necesitan integrar la comunicación y que necesitan de la educación puedan tener paquetes educativos argentinos. Porque es una cuestión estricta de soberanía. Por eso quiero destacar la posibilidad que nos da DirecTV, que sabemos que muchos de nuestros colonos de quienes en algún momento, en el caso mío, me tocó elegir vivir en San Pedro, donde teníamos solamente DirecTV. Hoy por allí ya han llegado otros medios de comunicación. Pero la colonia, la que se acerca más a la zona del límite internacional, consumen productos extranjeros. Quería estar, porque quería remarcar justamente que hoy generamos un acto de estricta soberanía educativa. Que nuestras plataformas puedan llegar, pero a su vez también que la unión del público con el privado, del entendimiento de la necesidad en la accesibilidad y de la igualdad de oportunidades de todos los misioneros, hoy va a ser posible. Con 30 escuelas, sí, con 30 escuelas. Con cientos y cientos de alumnos. Pero que seguramente esto lo vamos a seguir ampliando porque desde nuestro gobierno provincial tenemos la firme voluntad de que podamos consolidar el convenio que firmamos hoy, podamos expandirlo. Por eso quería mostrarle a los CEOs, presidentes, responsables de DirecTV, la importancia que tiene para nosotros hoy este convenio. La importancia que tiene para muchos misioneros que por primera vez en su historia quizás comenzarán a consumir paquetes educativos argentinos. Información argentina. Hoy damos un paso fundamental para esto. Le repito, hace siete, ocho meses lo plantea Valenacom y lo sigo planteando, de que el espectro en la provincia pueda ser administrado por la empresa provincial, por Marandú, para que también nosotros podamos. Nosotros no tenemos intenciones de lucro, sino tenemos intención de que todos los misioneros seamos iguales en cualquier lugar de la provincia y podamos acceder a las plataformas de cualquier lugar de la provincia. Me siento muy feliz porque hoy damos inicio a una nueva etapa. Me pone muy feliz porque va a haber 30 escuelas que seguramente antes de fin de año o el año próximo serán 60, serán 90, serán 120. Vamos a poner toda nuestra disposición como gobierno provincial para que así sea. Reitero una vez más, hoy cumplimos una pequeña parte de igualdad de oportunidades para todos los jóvenes misioneros y para los docentes de nuestra provincia con la accesibilidad y una cuestión muy clara de soberanía. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. A continuación se procederá a la firma de colaboración entre el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones y DirecTV.